¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Osorio Ixbatá. Soy de una comunidad muy linda de Rabinaldo Agarapaz, que queda a 5 kilómetros del centro del municipio. Hola, mi nombre es Miriam Cristina de la Cruz, vengo de la aldea San Rafael del municipio de San Luis. Hola, mi nombre es Florinda Estela Morales Toh, vengo de la comunidad de Chihuacotxí, del municipio de Rabinaldo. Hola, mi nombre es Lilia Marlene Borrita González, vengo de la aldea San Gabriel del municipio de San Luis. Hola, mi nombre es Pedro Tungaliego, soy de la comunidad de Chihuahua del municipio de Rabinaldo Agarapaz, al igual que compañero. Nosotros estamos cursando la carrera de quinto perito en bienestar rural y desarrollo comunitario. El centro educativo se enfoca más en los proyectos de campo, ya que llevamos todo esto a la práctica y no solo a lo teórico, también nos basamos en el desarrollo de las comunidades implementando proyectos. También dentro del establecimiento se promueve lo que es la cultura, hablamos lo que es el idioma hachí y en este mes viene lo que es la fiesta del Corpus Christi. Estamos ensayando una danza para presentarla en esta fiesta. Nosotros como estudiantes llevamos nuestro segundo año de ser becados y esperamos a que sigan apoyando a más jóvenes que desean seguir estudiando y gracias a la asociación de voces civiles. Me gusta estudiar aquí la carrera de perito en bienestar rural y desarrollo comunitario, por el área en que se enfoca que es desarrollo comunitario. Estamos aprendiendo y estamos tratando de promover el desarrollo sostenible en las comunidades, que las comunidades sepan aprovechar los recursos que tiene para su propio desarrollo. Ya que nos damos cuenta que en Rabinar las comunidades están en extrema pobreza, pero cuenta con recursos que los puede utilizar, verdad. Gracias.